Hola que tal, bienvenidos a una edición de la conversa futbolera, ya vamos a quitar esto aquí, aquí muy bien, muy bien. Bienvenidos a una edición más de la conversa futbolera, la conversa futbolera de los lunes, sí. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora, bienvenidos a los que llegan por primera vez a este canal, bienvenidos los que ven esta conversa futbolera en diferido, porque lo puedes ver grabado, sí, lo dejamos para el martes. ¿Será que lo dejamos para mañana? ¿O hacemos un programa especial? Porque hay contenido aquí de lo que vamos a hablar, que es de gran interés para la gente y yo creo que va a ser, va a haber que hacer un par de programas relativos al asunto. Pero bueno, no importa, aquí vemos. Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora, a este canal, a este contenido, a esta edición de la conversa futbolera. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjazos10. Mi nueva cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Y por supuesto, agradecidos con aquellos que comparten este contenido, le dan like porque hacen que esto llegue a más personas. Como siempre hacemos, vamos a pasar lista en breve, por supuesto que sí, vamos a pasar lista en breve para chequear quienes están conectados ya con este programa. Mientras tanto, mientras lo hacemos, mientras pasamos lista, por supuesto tenemos que invitarlos a que le den like. Insisto, ¿por qué? ¿Por qué tienes que darle like? ¿Por qué debes darle like? ¿O por qué te agradezco que le des like a este contenido? Simplemente porque no es para mi ego. No es si te gusta o no. Puedes darle dislike, lo que tú quieras. Pero, ¿qué logramos como comunidad? Dándole like a estos programas que YouTube diga, oye, esto parece que le está gustando a la gente, vamos a dispararlo a más personas. Así que bueno, agradecidos con su like. Bienvenidos a aquellos que se suscriben a este canal. Bienvenidos a esta comunidad donde tu voz es protagonista, sí, porque esto es más que un canal, es una comunidad de amigos que nos reunimos, que nos sentamos lunes y viernes en los likes de la conversa futbolera y todos los días en los programas que publicamos a diario para compartir un poco de esto que tanto nos apasiona como es el fútbol y específicamente si es vino tinto, pues más que mejor. Hoy tenemos una agenda bastante completa. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos, a manera de pospartido, tenemos que hablar de la goleada que Brasil le infringió a la vino tinto. Una goleada más para Brasil, una tarde más en la oficina del Brasil femenino. 4 a 0 a Argentina, 3 a 0 a Uruguay y ahora repiten la dosis 4 a 0 para la vino tinto. Tenemos que hablar de los casos que nos tienen un poco hartos, pero tenemos que hablar del tema de Chacón y de Segovia. No sé si vieron en Dream Team que develamos los clubes a donde van Gerson, Chacón y Telasco, Segovia. Tenemos que hablar, por supuesto, unida a esta novela, a la novela griega también de Jefferson Sotelo. Y tenemos que también hablar de una primicia que vengo construyendo desde hace tiempo aquí en este canal, porque si te quedas en este programa completo y lo compartimos completo y a lo mejor en exclusiva, porque a lo mejor no publicamos este programa, no lo dejamos ahí, sino para los que se conectaron hoy, porque a lo mejor hago un programa específicamente sobre la materia. Tenemos que hablar de la nueva marca vino tinto. La nueva marca vino tinto está decidida y de eso vamos a hablar esta noche porque tenemos una agenda bastante completa y hoy terminamos puntuales. Sí, este programa tiene que durar una hora exacta. Me lo tengo propuesto. Así que bueno, vamos a pasar lista como corresponde para luego después, por supuesto, darle la bienvenida y hacer las presentaciones de rigor que tienen que ver con la marca que aquí nos patrocina y que forma parte de la familia de fútbol en línea y la conversa futbolera. Vamos a darle la bienvenida y pasamos lista rápidamente a los amigos que ya están en contacto con el chat de la conversa futbolera. Alberto José Quiñones, Álvaro Escalona, Beta TV, Carlos Andrés, Carlos Lugo Cruz, Alberto Peña, DJ Owa, Enrique Edgar, Gabriel Guerra, Javier Méndez, Jan Bartolini, Jimmy Foreman, Joel Fuemayor, José Castaño, José Rivera, José Sala, José Esteves, Giovanni Sayago, Vladimir Durán, Luis Contreras, Perrot, Ricardo Rosales, Samil... Samil, 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 Samil se me fue, Samuel Moret, Steamplay, Willy Jiménez, ¿quiénes más están por ahí? Vamos a leer rapidito. Alberto José, no sé si te dan nombre. ¿Qué más tenemos por acá? Cruz, Luis, Perrot, no, ya, Mare Lugo, por supuesto, Carlos Navas, Javier Pinto. ¿Qué más tenemos por acá? Gabo Milo, Gabo LML, Helfren, Toto Beliz, Willy Jiménez, bueno, y todos los que se están conectando a esta hora. Sí, adrede dejo esto que está aquí, que no se nos olvide, que no se nos olvide. Venezuela 0, Brasil 4, si está adrede ahí, no sé si alguien está escribiendo sobre el tema, pero tenemos que hablar de eso. Y eso es una de las cosas que vamos a hablar en este programa, por supuestísimo, el día de hoy. Pero lo que corresponde en este momento es, por supuesto, decirles que este programa llega a una presentación de... Juega en línea.com. El lugar más seguro para divertirte. Juega en línea, te trae un montón de cosas. Por ejemplo, puedes ver los partidos de la Binotinto Femenina en Copa América, así como los vimos hoy, pero también... Y no solo eso, eso es apenas un plus, porque tú en Juega en Línea tienes más de 6.000 formas de jugar. En 13 años que están cumpliendo en Juega en Línea, te ofrecen nada más y nada menos que montarte en un avión y llevarte a Qatar 2022. Sí, bueno, regístrate en Juega en Línea con el código Naranjazos y con el código Naranjazos vas a obtener 10 dólares de free bet como bono de bienvenida y además vas a poder participar, vas a poder adquirir tu opción para montarte en un avión e ir a Qatar 2022. Además, como si esto fuera poco, Juega en Línea tiene un sistema que cuida de tu salud en el juego, porque si tú tienes problemas y no hayas cuándo parar de jugar, bueno, tú puedes configurar en tu perfil cuánto tiempo quieres jugar al día, al mes, a la semana, qué sé yo qué. Lo tienes que configurar y Juega en Línea te va a decir ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! Juega en Línea.com por lejos, el mejor lugar, el lugar más seguro para divertirte. Pues bien, vamos a hacer las secuencias rápido el día de hoy, vamos a hacer una cosa bastante activa, bien movida, ya no, ya vamos a establecer la primera encuesta, pero lo que corresponde en este momento es leerlos, porque esto es la conversa futbolera y la premisa de este programa, más que una promesa, la premisa y la razón de la existencia de este programa, ustedes saben que es leer, los mensajes que ustedes tienen y hacer que su voz se escuche pendientes, porque voy a subir, ya tengo unas actualizaciones en el estudio que me van a permitir técnicamente hacer algo, inclusive mucho más ágil en el sentido de que su voz, tu voz, se va a poder escuchar acá, como si íbamos en alguna oportunidad con el tema de los que conectábamos a través del Meet, solo para aquellos que formaban parte de la comunidad de Patreon, que la vamos a reactivar. Pero bueno, vamos a ver el primer mensaje que tenemos aquí en la noche, Javier Repinto, saludos de Perúica, Carlos Nava, Armando, nos falló la fe, pero no importa, le vamos a ganar a Argentina y vamos al Mundial, ya tengo las maletas preparadas, la fe nunca falla. Carlos, José Meléndez, el tema es que no se la creen, ese es el tema, Pipa Rojas, Armandito, buenas noches, hizo un buen primer tiempo, pero se perdió la idea del segundo, ya toca pensar en ganar en Argentina, si no nos toca buscar el repechaje. José Rivera, Telasco, Segovia para el Bayern Múnich, Gerson Chacón para el Borussia Dortmund, Jonathan Rodríguez, Armando, está presupuestado perder contra Brasil, pero tu opinión es qué razón tendría la profe en no meter a Bárbara de titular. Ya vamos a hablar desde el pospartido, por supuesto, y dadas las preguntas, por supuesto, vamos a hablar. Raúl Bonilla, Armando... Mara Lugo, hola Armando, no escuché bien al nuevo equipo de Telasco, lo puedes repetir, perro del Dream Team, a la conversa futbolera, saludos de nuevo Armando, saludos, Telasco se agobia, dice Martín Capacho, buenos días. Hola DJ, Armando Naranjo, buenas noches, vengo del Dream Team, no me puedo ver al partido de la chica y solo me vi 10 minutos del Dream Team, háblame ese, Gobi, Chacón, gracias, agradecido mi pana. Luis Rodríguez, según Armando, el Dream Team dio la primicia al nuevo de Telasco, es el amolador, qué vacilón. Daniel Mata, buenas noches, Armando, saludos, qué posidades reales tiene la vinotinto femenina de ganarle al albiceleste, yo entiendo el tema de la fe y todo, pero ¿cómo ves a Argentina? Vamos a hablar, pero sin fe, vamos a hablar de fútbol, Daniel, y en breve, ya cuando entremos en el pospartido, para no interrumpir la lectura de mensajes, vamos a hablar del tema, a todos los que están preguntando por el partido y el tema de la vinotinto y el partido contra la Argentina. José Rivera, Mara Lugo, el todo poroso, Inter de Miami, Nick Silva, saludos, señor Armando, activo ya la conversa, no me digan, señor Armando Azecas, Martín Camacho, Petro de Argentelibro, lo votaron del Dream Team, no, vale, ya regresa la semana que viene. Está de vacaciones, estaba desconectando. La semana que viene, la triada vuelve. Richard Mendes, Fernando Petrocelli, y este servidor vuelve a armarse la conversa en el Dream Team. Nick Silva, saludos. Ah, bueno, aquí están sancheando a Mara Lugo, a Duinli Silva, Armando, se pasaron con esas de Telasco. Enrique Ejar, vayan a ver el Dream Team después de este programa, vayan a ver el Dream Team para que vean la realidad, a dónde va Telasco y a dónde va Gerson Chacón. Antonio Vargas, luego del juego de hoy, Venezuela buscaría el tercer lugar en el grupo, José Rivera Petro está en la isla de Margarita Vacaciones, no, no, bastante lejos de la isla. Eh, para Armando, esa música está calidad, que bien, Adrián, que te gusta. Tomás Aular, Conti necesita ser más estratega que ET, ya no quiere, ya que no quiere ver que la solución, la definición de ataque pasa por colocar en llave a Dana Speckmayer y Olivieri al mismo tiempo para que se junten. El Padrino, el planteamiento del juego, hoy no me gustó. Eduardo Reyes, saludos Armando, con todo ante Argentina, solo ganar nos sirve, ¿qué pasa si quedamos de tercero? Heitel Fuenmayor, saludos Armando, hermano, muy buen programa, te felicito, Dios te de salud, gracias. Desde Toronto, Canadá, siempre pendiente. Ladimir, saludos, Yao, yo te amo activo, saludos Luis Boscán, vuelvo, buenas noches Armando, fue el planteamiento de la DT conveniente. Dice Toto Belis, Tenzin Chonic, saludos Armando de New York. José Rivera, si Armando está con buena música, un día de estos llega con una salsita. Activo Naranjo, dice Ladimir, José Sala, activo de ahí Naranjo, la consola, Ladimir de Durán, estamos activos. Elio Cárdenas, saludos en la Dream que Podia, están practicando mal los juegos del fútbol, se adelanta unas jornadas de la semana pasada. Voy a revisar eso, a ver cómo es la cosa. Ladimir Durán, con esa derrota de cuatro goles, si hay chance, porque ahora va contra Argentina. Luis Contreras, Venezuela tiene asegurado el tercer lugar del grupo y el partido por el quinto puesto para el repechaje. Si gana Argentina, asegura el cuarto lugar para el repechaje y seguirá en la pelea por cupo directo. Javier Méndez, saludos Armando, hoy perdimos la alcabala, pero nos sirve de elección para enfrentar a Argentina. Alberto, activo Armando, habla Rolue Vivo, Beta TV, Jan Bartolini, saludos Armando, me gusta el valor, aplaudo el atrevimiento, de esa manera se crece. Gabriel Guerra, siempre hubo chance de hace rato, se dijo que el partido es contra Argentina, pero la gente se emocionó con esos dos partidos, pero el partido es contra Argentina. Ladimir Durán, Armando, activo, lástima que hoy perdimos. Ricardo Rosales, un solo gol en la historia contra Brasil en Copa América, femenina de mayores, es demasiado lapidario, pana. Saludos desde Toronto, Canadá, yo el formelor, Beta TV, habla Armando. Bueno, vaya, ya, ya, ya leímos bastantes mensajes, estamos a cuánto, a 12 minutos de haber comenzado el programa, así que bienvenidos a los que se están conectando a esta hora. Sí, ando un poco eléctrico, sí, porque estaba en una cena, me vine corriendo para salir rápido y poder estar acá. O sea, me fui desde el final del partido, salí corriendo a una cena, a una celebración, me vine corriendo, termino el programa y me voy otra vez a la celebración, si es que me esperan. Si no, bueno, voy a tener que quedarme aquí en casita, tranquilo. Pero bueno, el tema es lo siguiente, vamos a hablar del partido Venezuela-Brasil. Estoy de acuerdo con algo que los que escribían acá. Mucha gente, o algunas personas, ¿con qué cámara estoy ya va? Para ver. Ah, ahí está. Ok. Algunas personas se emocionaron de más con las victorias ante Uruguay y Argentina. Y la verdad es que contra Uruguay y contra Argentina se hizo la tarea. Y yo lo decía en el programa que grabé, creo que fue el sábado. Se hizo la tarea, o el viernes, pero no es que nos convenció mucho el juego de la Vinotinto. Hay que decirlo. O es que no se puede criticar. Empecemos por ahí. Yo no le voy a caer encima a la selección venezolana por haber perdido 4 a 0 contra Brasil. Es un contacto con la realidad puro y simple. Ya está. 4 a 0 le ganaron a Argentina. 3 a 0 le metieron a Uruguay, a los que Venezuela ganó un a 0. 4 a 0 le clavan a la Vinotinto. Un día más en la oficina para la selección brasilera. Eso no desmerece el trabajo que ha acumulado Pamela Conti hasta ahora, ni desmerece la potencialidad que tiene nuestra selección o la selección venezolana. Que nadie se baje del autobús por una derrota. Es un contacto con la realidad útil, necesario. Que hay que entenderlo. Que fue demasiado duro. Sí, fue demasiado duro. Que tenemos ratón virutino, por supuesto que sí. Pero por favor, que no vengan los agoreros de siempre diciendo ¡Ay, la Cenicienta! Por favor, qué clase. O sea, vamos a hablar de fútbol. Así que vamos a apartar esos conceptos y vamos a venirnos. Vamos a meternos en el fútbol. Vamos a meternos en la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Brasil es superior a, no a la Vinotinto, a todas. A todas. A todas. Brasil está para pelear el Mundial. Ya está. Primero tenemos que aceptarlo por ahí. Segundo, esto no quiere decir que vamos a justificar derrotas. No. Hay bronca porque hay derrota. Hay rabia porque hay derrota. Y hay tristeza porque hay goleada. Y eso no se nos puede quitar de encima. Una cosa es entender, aceptar la realidad de que Brasil es superior. Y otra cosa es sentarnos a victimizarnos. ¡Ay, voy a aparecer nosotros víctimas! ¡Ay, no servimos! No. No, es un tema de diferencia. El primer tiempo de la Vinotinto fue bastante correcto. ¿En qué sentido? Bueno, en que lograron detener las andanadas de Brasil que no hallaban qué hacer y empezaron a tirar centros y vieron que por ahí podía ir la fórmula. De hecho, el segundo gol como llegó, igual que el primero por un centro al área. Entonces, Brasil, que tiene más herramientas y tiene más recursos, bueno, pudo por esa vía lograr conquistar a una Venezuela que en un primer tiempo, hay que decirlo, estuvo bastante bien organizada, bastante bien parada. Y que, a pesar de la goleada, para mí, para mi criterio, para mi opinión, nunca deslució. La Vinotinto insistió, fue en el segundo tiempo, tuvo unas llegadas, una jugada clave que lamentablemente Paola Villamizar no le pegó con todo, le pegó con el alma. Villamizar quería meter a la portera de Brasil. Se me acaba de olvidar el nombre, el nombre de la portera de Brasil, este, déjame tenerlo aquí a la mano. Quería meterla, yo creo que quería meterla a la portera con todo, con balón y todo adentro. O sea, le pegó con una furia y, por supuesto, cuando uno le pega con esa rabia, normalmente es muy difícil que la pelota pueda ir entre los tres palos. Eso fue lo que pasó ahí, que es lo que hay que entender un poco. Miren, no estoy justificando derrotas. Lo que quiero es meterlos en la dimensión de lo que significa Brasil. 53 goles en siete torneos, 3.79 por partido. Siempre gana. A la Vinotinto le ha ganado, ¿cuántas veces? Le ha metido 39 goles. A la Vinotinto le ha ganado siempre. No es nuevo nada de esto. No estoy justificando derrota, insisto. El nombre de la portera de Brasil, que no me quiero quitar con Lorena Leite. Quería meter a Lorena Leite con todo y balón adentro. Entonces, hay jugadas claves, hay momentos claves. Hubo uno de Mariana Speckmayer clave. Pero bueno, se generan varias oportunidades para tratar de meter una. La Vinotinto generó pocas y no supo meterla. Ahora bien, lo que sí yo creo que es momento de señalar, y es bueno que haya pasado lo de hoy, porque a mí me preocupa, les comparto lo que a mí me preocupa. A mí me preocupa, por ejemplo, la cantidad de cambios tras cada partido. Si bien es cierto, parecería que la Vinotinto tiene una alineación base, a veces uno duda de cuál es la idea que tiene Pamela Conti, no solo con la base de jugadoras, sino también con el sistema de juego y lo que está haciendo. Por ejemplo, las centrales. Las defensas centrales, es muy importante tratar de mantenerlas porque la sincronización, la coordinación entre las defensas centrales es muy importante y eso solo se toma con el recorrido de partidos. Entendemos que Verónica Herrera no pudo jugar el segundo partido por una molestia en la rodilla después del partido contra Uruguay. Bien, necesitaba hacer un cambio. Pero jugaste con dos. Una que era Jennifer Jiménez, que la repetiste. Y bueno, jugaste con María Alejandra Peraza. Pero entonces, en el tercer partido, que oye, podemos repetir a lo mejor dos de las tres. Ah, no. Pero es que no estaba Jennifer Jiménez, que entiendo tuvo unos partidos muy buenos. Entonces, volvió Verónica Herrera, pero entonces jugó con Peraza. Entonces, ya por ahí se empieza a configurar algo que empieza uno a mostrarles dudas. El centro del mediocampo. Gabriela García, que no tuvo malos partidos. O sea, equipo que gana no se cambia. Tú vienes ganando partidos y tú vas a guardar. Ahora, hay la teoría, por supuesto, de proteger a ciertas jugadoras que estaban, están amonestadas. Sí, porque corries el riesgo o corres el riesgo de que no puedas tenerlas disponibles contra Brasil. Pero ahora, a ti te conviene que un equipo, que tu equipo, por más que el rival sea difícil, que sea el coco, que sea el más difícil, que sea el favorito. A ti te conviene hacer tantos cambios para que recibas una goleada que en lo anímico, indudablemente, te tiene que afectar. Porque después que tú vienes de ganar dos partidos difíciles, donde no has jugado muy bien, pero que lo has resuelto, contra Argentina, contra Uruguay. Y no es que no está planteado perder con Brasil, porque en las matemáticas, en los cálculos iniciales previos que todo el mundo hace siempre antes de un torneo, el partido contra Brasil no entra en números positivos. Pero una cosa es perder un partido luchado, un a cero, uno a uno, que lo peleaste, a perder cuatro a cero. A que el rival te pase por encima con esa liviandad. Entonces, sobre todo en la segunda parte. Entonces, desde lo anímico, desde lo táctico, que también me genera dudas, no está muy claro a qué juega la Binotinto. Lo único que sabemos, y hemos visto, que la Binotinto intenta salir con balón controlado desde el fondo, de manera ordenada. De tratar de traer al rival para generar los espacios y por ahí colarte y construir el juego. Bien, eso es una idea y la tipa está casada, la técnico está casada con eso. Pero, ¿de ahí en adelante qué pasa? De ahí en adelante, ¿dónde está Deina? ¿Dónde aparece Deina? ¿Por qué la vemos incómoda? ¿Por qué Deina aparece como una mediocampista que reparte muy rápido? Que nunca le da la chance de darse la vuelta y enfrentar a los rivales. De desarrollar y de jugar más bien, de darse la vuelta y crear pases en diagonal para la subida de las extremas. ¿Por qué Deina no tiene la oportunidad de poder darse la vuelta y armar? Porque si está en una posición de enganche o de 10, detrás de la 9, y armándose con las extremas o con los mediocampistas de ataque que tiene a los costados, resulta que la sociedad de Deina pasa por jugar con los centrales, por jugar con las mediocampistas de abajo, pivoteándole a las doble 5. Entonces, la función de Deina, que hace que no destaque, tiene que ver desde lo táctico, desde lo que está sembrado ahí, en mi opinión. Entonces, hoy fue el partido más gris de Deina Castellano, más allá de que fuese Brasil, fue el más gris. El partido contra Uruguay tampoco fue muy alegre, lo que pasa es que el golazo borra todo. Y tiene que ver, a lo mejor, con el ritmo competitivo que está acumulando porque viene de la elección. Pero también, yo creo que principalmente tiene que ver con la disposición táctica de una selección con unas líneas muy atrás y que le cuesta salir de tres cuartos en adelante. Más o menos desde el fondo. Pero gracias a la habilidad, principalmente, de esta muchacha que juega por la izquierda, de Michel Romero, gracias a la habilidad, en lo individual se resolvió muchas de las salidas del fondo. Ella tuvo que hacer recortes, irse hacia el dentro, hacer diagonales, hacer fintas, para poder destapar una salida de vino tinto que tenía muchísimos problemas ante la presión de Brasil. Y ha pasado así en el resto de los partidos. Entonces, un equipo sorprende, para mal, que un equipo que está tan trabajado, se vea con estos problemas, más allá del nerviosismo del partido, más allá de que se le vino el resultado encima, más allá de cualquier cantidad de factores. Entonces, son muchos cambios que le ponen más dificultad a una selección que necesita una base firme para entenderse y para generar automatismo necesario, precisamente, por ejemplo, para salir con el balón controlado. Entonces, el partido contra Argentina. ¿Qué viene con el partido contra Argentina? Bueno, el partido contra Argentina sabemos que siempre, desde el principio, las primeras dos alcabalas, Uruguay y... Yo estaba diciendo Argentina desde temprano y es Uruguay y Perú. Desde el partido contra Uruguay y contra Perú, eran alcabalas importantes que sabíamos que había que buscar la victoria en los dos, para poder tener este tropiezo contra Brasil y buscar la clasificación definitiva con Argentina, que sería el rival directo, como obviamente se ha configurado y será. Ahora, ¿se le puede ganar a Argentina? Como punto de partida, sí. Pero sí, porque es el objetivo. Ganar a Argentina y montarse en los puestos para la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Pero así, jugando así, miren, a mí me asoma la duda. Yo dudo. A la Binotinto voy y yo voy que se va a ganar y tal, pero yo creo que tenemos derecho a dudar porque la funcionalidad del equipo no la vemos cargurada más allá del 4-0 y más allá de lo que yo mismo he dicho y no me voy a desdecir, son un post-kits en Instagram y creo que lo mencioné más o menos en el programa del análisis del partido, post-partido contra Perú, que tiene que ver con mi posición al respecto de que tenemos que también, la crítica es necesaria, es válida, tenemos que entender que tenemos aspiraciones muy importantes de ver jugar mejor, ahora que jugar bien, que jugar mejor, a esta Binotinto, pero hay una cosa importante que no podemos dejar de lado, que se han conseguido los resultados, porque no es lo mismo jugar mal, sufrir y perder, a que a pesar de sufrir y no jugar tan bien como esperamos, oye, conseguir los resultados. Entonces, ahora viene un partido que es un partido sumamente clave, que es el partido definitorio y que es contra una rival directa a la cual tampoco es que se le ha ganado siempre. Entonces, hay que hacer un hito para este próximo partido, el próximo jueves. Entonces, la Binotinto está jugando como para ganar ese partido, o sea, anímicamente, mentalmente, por supuesto que sí. Ahora, futbolísticamente, estamos hablando de que esta Binotinto, como la estamos viendo en algunos pasajes de cada uno de los tres partidos, está para ganar la Argentina, bueno, hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hacer ajustes y yo creo que Pamela Conti no se debe quedar solamente en el tema de la puntería, no es solo un tema de puntería, es un tema de generación de fútbol, es un tema de defensa, es un tema de orden defensivo y es lo que a mí más me preocupa, porque yo creo que las de arriba cualquiera te puede resolver, pero el tema defensivo a mí me preocupa sobremanera cuando vemos que Perú te dispara y te ponen aprietos, cuando vemos que Uruguay no te ganó por un palo que pegó y por algunas circunstancias de partido. Hay que decirlo, hay que decirlo. Ahora, lo que hablamos, lo que dicen ustedes, que si la fe, tengo absoluta fe a esta selección, yo creo muchísimo en esta selección, esta es la selección más competitiva que podemos haber tenido en la historia del fútbol femenino venezolano, con el perdón de las anteriores, pero es que las anteriores deben saber y deben verlo así, la potencialidad que hay ahí, en cuanto a las Deina Castellanos, Oriana Altuve, Isaura Viso, Bárbara Oliveira y la nueva camada, Gabriela García, es que yo no sé, Paula Millamizar, Michelle Romero, es que la verdad que la selección es para soñar, pero por supuesto que sí, la selección es para soñar, pero yo no sé, yo no sé, ojalá me equivoque, pero yo no sé, y tengo que decirlo hoy, no lo voy a decir después, voy a decirlo hoy, yo no sé si Pamela Conti es la mejor entrenadora que ha podido tener la selección, esta selección en este momento, yo creo que es una gestora de grupo fenomenal, tiene un grupo unido, pero técnicamente yo no sé si es la más conveniente, pero bueno, en este momento es la técnico, ¿qué queremos? Que sea un éxito, que queremos que lo que hayamos visto en estos tres partidos sea parte de la construcción para el partido clave contra Argentina, y que contra Argentina la rompa, y que lo que yo diga hoy tenga que el viernes que viene decir, me callo, me calló la boca, cómo se me ocurre haberla criticado un poquito, pero bueno, lo que vemos es que nos genera duda, o me genera duda, no voy a meter en mi opinión a otros, no sé qué piensas tú, podemos seguirlo hablando, con respecto a lo que dicen, Bárbara Olivieri, yo sé que hay mucha ansiedad en ver a Bárbara Olivieri jugando, a mí me gustaría verla de titular, yo creo que hizo una diferencia importante cuando entró hoy, definitivamente es una jugadora distinta, es la distinta de este equipo, pero tenemos que entender que hay unos esquemas, que hay una competencia muy importante, que bueno, que son decisiones técnicas, yo no sé si Bárbara hoy, a pesar de que creo que es la jugadora quizás con más potencial en toda la selección, yo no sé si hoy está para sentar a sus compañeras, en dos años, en tres años, seguro, si siguen en este recorrido, en esta evolución, no me queda duda, pero ahí es donde yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda al cuerpo técnico, ¿por qué? porque el cuerpo técnico está con ellas ahí, porque el cuerpo técnico tenemos que entender que está buscando a los mejores jugadores para lo que quiere hacer, es un poco lo que les decía yo con Pekerman y el tema eterno de discusión de Tomás Rincón, que si Sotel lo juega, que si Salomón, que si el otro, miren, al final los técnicos son los que tienen a los jugadores ahí, los ven ahí, y bastante que las ha visto Pamela Conti, entonces hay que darle el beneficio de la duda de que las que está poniendo son las que ella ve mejor para comenzar los partidos, y ya en el tiempo se verá, los resultados la acompañarán o no la acompañarán. Entonces, en resumen, para ir a otros temas, porque ya estamos a mitad de programa, la Vinotinto tiene cómo ganar la Argentina, yo estoy absolutamente convencido de eso, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, el viernes, el jueves vamos a hacer, el miércoles posiblemente hagamos una previa, el jueves vamos a hacer una previa ancha de prepartido, y por supuesto aquí vamos a apoyar, porque el objetivo de ellas, y no es cuento, no es presión, no es porque no sea posible, no es que se están engañando, no es porque las jugadoras están vendiendo humo, la técnico está vendiendo humo, no hay humo ahí, la realidad es que esta selección tiene el objetivo de ir al Mundial, y contra Argentina es un paso prácticamente definitorio, aunque no decisivo, finalmente, pero ese es el cabalá que falta para poder acceder a esa semifinal que te pone con medio pie adentro del Mundial. Entonces, ¿qué resta en este momento? Más allá de las críticas, las dudas, que si esta jugadora jugó, que yo quisiera que jugara esta que la otra, en este momento lo que corresponde es seguir apoyando, seguir apoyando, seguir apoyando y seguir volcándonos, nada de hateo, nada de que hay, de que esta disparó, porque ahí viene el chat cuando estamos en el live de la gente criticando porque si chutó mal, que si no sé qué, hay que estar ahí, hay que estar ahí para equivocarse. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué sucede, ojalá Pamela Conti consiga un equipo base, ojalá que las que ponga en Argentina estén en el mejor momento, y que la Binotinto termine de concretar las jugadas que está armando, que no son muchas, pero que las arma, que llega. Pamela Conti tiene que resolver un tema de cómo esas cuatro atacantes, sea Deina, sea Pordencio Poliquiara, porque siempre las está variando, y Oriana, que son las dos que repite, o sea, las que están ahí, las cuatro, oye, que lleguen las cuatro arriba, que lleguen con volumen, que lleguen trayendo al equipo, y que no sea, bueno, de repente un balonazo, de que Oriana Altuve tiene que bajar por una banda, buscando por una banda un balón y no puede darse la vuelta nunca. Una Deina Castellano que juega de espalda y no está en el borde del área, está antes del círculo central. Algo pasa que no se está produciendo fútbol para llegar con condiciones de ventaja a poder tener y tomar los espacios que el rival puede dejar cuando tú sales o cuando te presiona. Pero bueno, pareciera que falta trabajo ahí, pareciera que falta trabajo en el desarrollo ofensivo, y hay que mejorar el juego aéreo, hay que mejorar el juego aéreo, pero eso también lo da una solidez que tiene que ver con la coordinación de las jugadoras que se conozcan ya nada más de solo estar ahí, ya una estando de espalda de lado a la otra sin verla, ya sé que ya sabe que cuenta. El segundo, el tercer gol, que fue de cabeza, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, de Viña, es una oda a la falta de sincronización entre las dos centrales. Llegó y cabeció sola, más allá de la buena capacidad que tiene Brasil para generar esos espacios y centrar perfecto a la cabeza de la jugadora mejor ubicada. Pero bueno, eso es lo que me gustaría resumir con ustedes en caliente sobre el partido. Ahora, ¿qué corresponde? Bueno, corresponde leerlos a ustedes, porque yo he hablado mucho y esto es la conversa futbolera, y después nos pasamos a los otros temas que tenemos previstos para la conversa futbolera de hoy. ¿Y dónde está el chat? Que lo tenía abierto y ahora no lo veo. ¿Este es el de ahorita o el de ahí? No, no, tengo el chat todavía abierto de esta tarde. No sé, cerré el chat. Estás pilas, Armando, estás pilas, estás pilas, estás pilas. Déjenme abrir aquí el chat de la conversa futbolera. Bienvenidos a los que están conectados a esta hora. Oye, tenemos un bandón acá. Bienvenidos todos. Vamos a ver, vamos a abrir, a ver, ¿qué dicen ustedes? Y le damos una cantidad de mensajes. Ah, pero no hemos pasado a donde nos abriría. Tenemos tiempo que nos pasamos a modo chat. A ver, ¿dónde lo tengo? El modo chat, el modo chat, el modo chat, el modo chat. Bueno, esto tengo que acomodarlo porque ya no se ve mucho la diferencia. Pero vamos a pasarnos a modo chat. Ah, qué chévere, me quita el audio. Estoy clarito, se fue el audio. Ya, ya me di cuenta, ya me di cuenta. No lo tenía configurado acá. Es que tengo, tengo un nuevo equipo. Menos mal que los estoy leyendo los chats nuevos. Si no, íbamos a estar aquí un rato. Ja, ja, ja. Les pido disculpas. Bueno, tengo un nuevo equipo acá y no configure el audio en el modo chat. Qué, qué pilas eres, Armando. Qué pilas eres. Déjame, déjame corregirlo acá. Menos mal que me di cuenta. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está, aquí está. Ahora sí, a ver. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Está clarito, Armando, háblate el asco. Ya la vino tinto fue goleada. No se escucha. Bueno, ya, ya. Ya estás bien, Armando. Contrátame para ayudarte. Estás sin audio. Ja, 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 ja. Mucha tecnología, César Labojo. José Rivera, Luis Rodríguez. Es absurda esa comparación de talento. El fútbol femenino y el masculino son completamente distintos. La comparación es su propio ambiente y ninguna ha hecho nada trascendente. No sé lo último, pero en lo demás estoy de acuerdo, José Rivera. Cuenta Chime, Yiboba. No es chisme, Samuel, es información. ¿Se salieron gente por el audio? No, no se salgan. Oye, sí, se salió la gente. Oye, la gente, no perdone un error, ¿ah? Repite todo lo que dijiste anteriormente. Estaba leyendo los mensajes. Ya ni sé qué les dije. Robert Lugo, ¿por qué será que nunca la podemos ganar a Brasil? Ya es un tema de mentalidad. Si hay una selección vino tinto en todas sus categorías y géneros que le puede ganar a Brasil, era esta. Conte y para afuera. Robert, revisa lo que estás diciendo. Mira cómo está goleando Brasil a Argentina y Uruguay. No, 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 no. No puedo estar de acuerdo con tu comentario. Eduardo Deliardi. Mineros tiene semanas entrenando con balones en Macron. Esa es la nueva marca que vestirá la vida ostinto. No. ¿Qué más tenemos por acá? Armando se hizo... No, vale, Jesús. Te mereces una bañada de cinco minutos. Y si vuelves te reviento. Samuel Muñoz. No hay chisme, no hay chisme. Brasil también goleó a Argentina. Estamos iguales. Tomás Aular. La vino tinto tiene un gran plantel, pero por su conformación no es un buen equipo como para enfrentar a las grandes. Y no me refiero a Brasil. Hablo de Colombia, Argentina. Tiene que encontrar cambios. Segovia. Ya vamos con Segovia. Bárbara Olivieri. Venezuelos Olivieri. Johnny de Jesús. Faltó efectividad en los pases y la titularidad de Bárbara Olivieri. José Luis González. ¿Qué pasó con Yibova? Armando y sus mil shows en vivo. Dice Ice. Perrot. Se salen y de paso no dan live. ¿Verdad, Perrot? José Peña. Somos como el Real Madrid. No perdonamos nada. Francisco Espina. Gracias por tu chat destacado. Francisco. ¿Qué nos dice Francisco? Saludos, Armando. Eres un crack. Aquí nos quedamos. Bien, Francisco. Gracias por tu chat destacado. Está hablando el mudo. ¿Cuál es la perspectiva real y objetiva para este partido? Pregunta Juan Armando. Juan Tocayo. Miren, creo que esa es una de las cosas que contesté. Es muteado. Miren, la perspectiva real de este partido era que estos tres puntos no estaban en las matemáticas de la clasificación. No estaban. Estaba a buscar al partido. Ese era un plus. Pero este partido no estaba en las matemáticas de Pamela Conti y de la selección. Una cosa es que iban a buscar a ver qué hacían y otra cosa es que estaban en las matemáticas. No podía estar en las matemáticas este partido. Si hubieras querido clasificar a través de este partido, estabas perdido. La Carrasco, la Stenmeyer, la Spickmeyer, la Rodríguez, la Castellano son distintas. Total, yo era Ujo. El Padrino. Los likes. ¿Qué hacemos con los likes? No hay likes. Un poco extremista. Manosuelta a los de Telasco y Chocca. En lo físico, Brasil es superior. Soteldo es el nuevo Neymar venezolano. Dice José Franca. Adrián Barreto. Armando le dicen Bernardo, el asistente del zorro. Reinaldo. Hasta somos leales a Armando que se quedó sin audio. ¿Cómo no ver a las nuestras? Sí, pero tiene todas las delanteras muy contenidas. Dice Argel. Elvis Polarais. Polarais exige que Mariana sea la capitana. Álvaro Escalones y quedamos terceros. Tenzing Chong. Se movió esto. Señores, Brasil es una máquina. Lo que pasó hoy estaba dentro de lo previsto. En Sudamérica Brasil no tiene competencia. Total. Salvador Cucolo. Armando, muy buen análisis del juego de hoy. Para mí ordenar bien esa defensa y metan. Oliveri, esa jugadora juega muy bien. Ojalá que la ponga a jugar del primer tiempo. Eduardo Deliardi. Puma. Adidas. Umbro. Los likes. Dice el Padrino. Gustavo Mijares. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una de chantaje. Vamos a hablar de Chacón Segovia y Soteldo. ¿Verdad? Pero, 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 pero. Vamos a hablar de la nueva marca Vinotinto. Solo para aquellos que se conectan al live de hoy. Vamos a hablar de la nueva marca que va a destinar a la Vinotinto. Ahora bien. Para hacer eso, yo voy a hacer un chantaje. Y es like. Si no tenemos, vamos a ver, vamos a ver si esto funciona el chantaje. La extorsión al suscriptor, se llama esto. Estamos en 187 likes. Tenemos 400 personas conectadas en este momento. Y, no sé, no he visto cuántas personas han pasado, pero han pasado como unas 2.500 más o menos por el live. Entonces, tenemos 400 usuarios. No podemos tener menos de 400 likes. 400 likes y damos la información sobre la nueva marca Vinotinto. Like al live. Así, a nivel de extorsión, a nivel de chantaje. Y miren que tenemos poco tiempo porque estamos a 20 minutos de terminar el programa. 20 minutos exactos. Así que, bueno. Quiero sus likes, compañeros. Vamos a ver. A ver. Miren. Vamos a hablar entonces, mientras tanto, de, en serio, ahora sí. Sin extorsión y sin nada. Vamos a hablar de... ¿Qué es lo que quiero hablar de Chacón y Segovia? Y Sotelo, por rebote. Telasco-Segovia. Mario Sánchez, el bueno de Mario Sánchez, informó ayer que a Telasco-Segovia se lo llevaron a Estados Unidos. Hasta tanto se resuelva la contratación con su nuevo club. Yo, la verdad, no entiendo esa movida. Ya a mí hasta se me olvidó cuando terminó el torneo Mauriz Revelo. A ver, un momento aquí. El 12 de junio fue la final. Creo que fue el 12 de junio. Además de chequear acá para... Partido por tercer puesto. Final. La final fue exactamente el 12 de junio a las 6 de la tarde. Hoy estamos a la hora de hacer este live. Estamos a 18 de julio. El Deportivo Lara y los manejadores del jugador y el talentazo Telasco-Segovia tienen a este jugador un mes y seis días sin jugar y sin entrenar porque no terminan de negociarlo. Creo que tenemos un spam acá y vamos a tener que banear. Ya va. A ver. Ah, Sebastián, Sebastián, pero no hagas spam. No hagas spam. No te vas a banear porque estás colaborando. Pero ya, 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 ya. No, no hagas spam. Gracias, Sebastián. Gracias, Sebastián. Ya está. Mira, miren, o sea, no, 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 no tiene sentido que tú tengas un jugador parado un mes y cuatro días. Una cosa es que lo tenías negociado, que lo tenías listo, claro, y el equipo con el que estás firmando, por favor, no juegues que no se va a lesionar y entonces tú también porque lo quieres vender, oye, sí, pero una semana, dos, pero cinco semanas sin jugar mientras le buscas equipo. ¿Cómo va a llegar Telasco-Segovia si logran venderlo a una pretemporada, por ejemplo? Absolutamente sin ritmo de partido. ¿Quién necesitaba las vacaciones? Estaba a mitad de temporada, él no necesitaba vacaciones. Pero bueno, no sé, no lo explican. La ficha de Telasco-Segovia es manejada por el mismo que maneja, ya les voy a decir, a, por ejemplo, ellos tienen a Cristian Cáceres Jr., tienen a, ya les voy a decir que aquí lo tengo, tienen a Telasco, tienen a Cristian Cáceres Jr., tienen a Eric Ramírez, tienen a Wilkerman Carmona, tienen a Mauriz Cova, tienen a Jesús Castellano, tienen a otro que ustedes puedan tener en la cabeza, bueno, básicamente tienen a Anderson Contreras, creo que también lo tienen, y Telasco-Segovia, además de que lo maneja, bueno, entiendo que lo maneja, lo maneja parte del Deportivo Lara también, tiene un tema ahí. En todo caso, lo que no se entiende es este parón que le tienen al jugador. Yo no tengo problema con que manejen discretamente las negociaciones, un tema de seguridad, lo que tú quieras, pero la información que uno maneja es que el problema está en que los equipos que se han acercado han ofrecido una cantidad de mercado, de valor de mercado, y los que lo manejan están pidiendo tres o cuatro veces más de lo que están dispuestos a pagar otros. No hay disposición a sesión, no hay disposición con sesión de compra después, o hasta el momento, es lo que me han informado que es lo que se maneja. Aquí en este canal, o en mis redes sociales, yo les he informado sobre la posibilidad real de un equipo en Portugal, bueno, en realidad habían, bueno, sí, es un equipo en Portugal que estaba interesado en el jugador. Eso me lo informaron, yo lo pude cotejar y en realidad sí hubo un interés. En este momento ese interés no sé en qué anda, pero el tema es que lo que tiene frenado es las aspiraciones para él. Pasa una y otra vez con los jugadores venezolanos. El tema de Gerson Chacón es lo mismo, o es parecido. Quieren una cantidad que ningún equipo sea, que ha querido dar. Por otro lado, y para tratar de parar esto, entendamos que los procesos de fichaje de jugadores en formación no tienen que ver con pasaporte, tienen que ver con lo que quieren sus manejadores y lo que le ofrecen los equipos, y tiene que ver con la decisión trascendental de ir a un equipo por dinero o ir a un equipo para desarrollo. Fíjense en la carrera, y siempre lo voy a decir, la carrera de Wilker Fariñez. Cómo ha sido manejada la carrera de Wilker Fariñez, que hoy lamentablemente pasa por una lesión muy grave. Pero fue una carrera que se fue llevando, un proyecto de jugador, el proyecto del jugador. Entonces, bueno, a mí me preocupa realmente porque lo de Telasco, por lo menos Gerson Chacón está jugando con el Táchira, está jugando en la Liga Fútbol, está activo y se terminará la temporada seguramente ahí. Pero de Telasco-Segovia, ya ven lo que está pasando. Ahora se lo llevan a Estados Unidos a qué? Va a jugar ni siquiera en la MLS. ¿Con qué nos van a sorprender? Ojalá que no le dañen la carrera a Telasco-Segovia en un momento tan crítico y tan importante. Jefferson Soteldo, para terminar con esto de una vez. Jefferson Soteldo, la novela con Grecia. La realidad es que, lo que hablábamos en el Dream Team, para aquellos que lo vieron, la realidad es que Tigres lo quiere vender. Tigres ya quiere salir del jugador, pero lo quiere vender. No quiere perder dinero, no quiere cederlo. No quiere cederlo que después le regrese. Quiere vender. ¿Qué pasa? Que las aspiraciones de Tigres están altas. ¿Por qué? Porque pagaron mucho por él. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo griego no va a pagar esa cantidad por él. Porque el jugador que más vale, en ese equipo, vale 6, como 6 millones de euros. Entonces, lo van a pagar por Jefferson Soteldo con 7 millones. Y sobre todo, con todo el ruido que hay alrededor de su figura. Entonces, ahí es donde está trancada aparece la cosa. Y es donde hay que ceder las partes para que pueda darse. Ojalá que cede. Ojalá que vaya a un sitio. Lo que pasa es que, claro, si va la MLS y no se consolidó, o va la Liga MX y no se consolida, en la Liga Griega, donde seguramente su calidad se puede imponer, se va a poder consolidar, bueno, dependerá del jugador. Dependerá del jugador. Pero lo cierto del caso es que no termina de salir eso por un tema de interés monetario que tiene frenado al jugador. Caso que le pasó a Jefferson Sabarino, que por eso se le frenó su posibilidad en la ventana del verano del año pasado. Se frenó la posibilidad real que tenía de ir a España. ¿Por qué? Porque el santo, porque el mineiro quería mucha plata y los equipos españoles no estaban para pagar esa plata. Entonces, bueno, hay un tema con la negociación de ciertos jugadores, y sobre todo de este lado del mundo, que parece que los que venden creen y quieren imponer un precio cuando quien impone el precio es el mercado y los que estén dispuestos a pagarte. Entonces, el tema se antoja bastante, bastante complicado. Bueno, pero esto es la conversa futbolera, y vamos a leerlos ustedes, vamos a ver cómo están los likes. ¡Ah! Hay 300 likes. Como que la gente no quiere saber qué va a pasar con Yibova y la marca que va a vestir a la Vinotinto. Vamos a leerlos, vamos a leerlos. Polar sospecha que lo mejor, no sé, se borró. En otras palabras, Polar, la gente de Segovia se quedará sin el Chibu, sin el Mecate, y el talento de Segovia se va a perder. Sebastián Salazar, vamos, casi 300 likes. Sebastián, Alberto Castillo. Entonces, no hay nada concreto de Segovia, ni Chacón. Nada, Alberto. School Games, ojalá nos sorprendan. Y mañana este programa quede fuera de órbita porque nos digan, ¡ah, boom! Mira, te lasco Segovia para tal. Lo otro que les quería decir, que lo decían al Dream Team. Bueno, entendamos que, y lo decían al programa que publiqué la semana pasada, que esto no es fácil. Todavía ningún jugador, a pesar de que hay interesados por jugadores brasileños, por jugadores... Brasileros no, perdón. Por jugadores de Colombia, por jugadores de Argentina. Todavía ningún jugador de los que ha jugado el torneo de Mauricio reveló afirmado contrato con equipos de afuera. Ningún jugador de ninguna selección. Entonces, tampoco hay que caer en el desespero de que Telasco y Gerson salgan. Saldrán, saldrán. Pero todo tendrá su momento. Y habrá que esperar. John Pazquez dice, Segovia también tiene decisión propia. No debería pensar tanto en dinero y si en su formación. No, Telasco no creo que esté pensando en dinero. Él lo está manejando. Porque le llevan su carrera. No que lo estén manipulando, me refiero, sino que sus asesores le manejan la carrera. Y es lo adecuado. En esa liga va a estar más aliado por lo cultural. Los equipos que están haciendo pretemporada en Estados Unidos son Barcelona, Chelsea, Cite, etc. Es imposible que vaya aunque sea el Barça, dice Jesús. Voy a ser Jesús el que no leí. Polar, yo le he checado desde que sé que los agentes son TIC. Orlando Gómez, él llega a Europa. Tendrá que ser otro futbolista. Vamos, faltan 97 likes. Bueno, faltan 78 likes para dar la información. Él llega a Europa. No, vale. Bueno, sí, denle like, vale. Pero ¿por qué tan caletas con los likes? Polar, ¿qué más tenemos? Uruguay le metió 6 a Perú. Dice KDL Soluciones. Álvaro Escalora, Armando, nos metieron 4 goles por el pecho para que sean serias y se organicen. Lo van a quemar, dice el padrino Tomás Aular. Una cosa son las matemáticas y otra es la humillación. Bueno, Brasil humilló a Argentina, humilló a Uruguay y humilló ahora a Venezuela, si lo quieres poner así. Es Brasil, hermano. O sea, es una máquina. Tenemos que reconocer también la virtud del rival. No podemos acomplejarnos con ese tema. El rival es superior, ya está. No sean flojos, den like al like. Sí, la verdad que yo creo que es flojera. De David, ¿qué nos dice de David? Gatsu. ¡Oh! Por fin estoy en un live. ¡Qué bien! Bienvenido. Polar Ice, José Castaño, Polar Procede a Reírse, Armando, la marca es Adidas y Seladimir, Yojoso, Guarata. O sea que no coinciaste en el Dream Team con lo de los fichajes de Telasco y Chacón. Yo te recomiendo que vaya al Dream Team. ¿Qué más? Tiene pinta que la marca va a ser Kappa. Ahí tiene negocio Argeni Fonseca. Con esa vía que lleva Sotelo, mi futuro con mala conducta. Que tiene de Kix, Armando, estás equivocado. Aramburu ya firmó por un equipo de segunda de España. Por un equipo de tercera. La verdad que no recordaba cuando lo dije, pero firmó este fin de semana, el domingo. Un equipo de tercera división de España, no de segunda. De tercera, hay que decirlo. Sí, es el primero, es verdad. Y en Aramburu lo despidieron el fin de semana y firmó, lo despidieron hace unos días y firmó con un equipo de tercera división de España. Tienes razón de Kix, tengo que actualizar mi... Tengo que hacer un update ahí mental. Hasta ahora los mejores agentes han sido los de Miku Fedor, dice Marcos Galindo. Pedro Cruz, Oteldo, si se va a Grecia, se vuelve loco con esas rumbas en mi cono. Miren, les voy a soltar algo sobre Miku. Les voy a soltar algo sobre Miku. Y van a decir, ¿qué? Sí, sí. Les voy a soltar algo sobre Miku. Miku Fedor no está jugando esta temporada a partir de ahora, dos semanas, qué sé yo, con el Caracas porque no dan los tiempos ni los acuerdos para hacerlo. Pero hay un acercamiento muy fuerte entre Miku y el Caracas. Miku Fedor siempre ha dicho y lo ha manifestado en privado y en público que él quiere... el que le gustaría retirarse en el fútbol venezolano. Bueno, yo no sé si habrá posibilidades para la temporada que viene, pero ojalá mantenga las conversaciones. Si el proyecto continúa, quizás, quizás, y dependiendo del equipo que se arme, quizás podamos ver un Caracas armadito con jugadores de esa categoría. Imagínense un Miku jugando con el Caracas, jugando Copa Libertadores, jugando... Sería bien interesante. Claro, si el Caracas lo logra, ¿no? Miren que el Caracas se está recuperando. Entonces, bueno, ahí les dejo... Ahí les dejo esa gotita de dato que lo iba a comentar en estos días en Twitter, pero no lo vi así como muy relevante y creo que es bueno para comentarlo porque al final es casi que una nota de color porque no va a suceder ahora. O sea, está ahí, pues, y ya está. ¿Están muy caros los likes? Sí, José, muy caros. Los dos juveniles colombianos sin estar en el Mauriz. Telasco, Segovia, al Unreyespor de la tercera de Turquía. Sebastián Salazar, ahí armando casi 50 likes. Cristian, Daniel, por fin. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Miren, nos quedan cinco minutos de programa. Entonces, es hora de ponerse serio. A todos los que han llegado hasta el final del programa, agradecidos con eso y merecen escuchar la noticia que tengo desde hace varios días para dar. Como ustedes saben, hace unos meses yo les anticipé, yo les he anticipado dos cosas. Primero, les he anticipado Puma, que también cuando se cayó se los dije, y les he anticipado lo de Adidas. Ahora bien, la marca de la Vinotinto, la nueva marca que va a vestir a la Vinotinto, ya está decidido. Ya en el seno de la Federación hay una decisión, es la información que yo manejo. Podemos decir, obviamente, que es información extraoficial, porque la Federación Venezolana de Fútbol no lo va a decir, no lo va a reconocer, y es normal y es lógico. Tienen un contrato en vigor con otra marca. ¿Ok? Es lógico. No lo van a decir, no lo van a anunciar, no pueden hacerlo, no es lógico. ¿Ok? El otro día, Akran en el Dream Team nos confirmaba de la incomodidad que hay dentro de la Federación de hace tiempo con el contrato de Yibova. El mismo presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, en alguna oportunidad lo dijo públicamente. Es decir, hay la intención y es real, y hay la decisión además, de terminar con el contrato de Yibova. Ojo, no van a cortar el contrato de Yibova porque eso tiene penalizaciones, y la verdad que hasta el momento van a llegarlo hasta el final. El final del contrato de Yibova es final de año. Hasta el último día de diciembre Yibova es vino tinto. Yibova creo, me parece y entiendo que está haciendo esfuerzos importantes por tratar de llegar bien hasta el final y poder continuar y poder hacer un nuevo contrato con la Federación en vista de todo lo que se está construyendo a través del ecosistema de selecciones. Ahora bien, hay una decisión ya tomada en ese sentido. Y la Federación Venezolana ya tiene un acuerdo, no es que tiene un acuerdo porque no pueden firmar nada, pero ya tienen algo decidido en este sentido. Al día de hoy, 18 de julio, no sé si esto va a cambiar de aquí a diciembre, muy difícil que cambie. Tengo la certeza de comunicarles después que vengo trabajando con esto hace muchísimo tiempo. Tengo la certeza y lo iba a decir hace unos días, de hecho, pero bueno, tengo la certeza de que la marca que va a vestir a la vino tinto va a ser la que muchos quieren o la que muchos querían. Sí, estimados, vuelve Adidas a la vino tinto. Lo digo con toda la responsabilidad. Al día de hoy, vuelve Adidas para 2023 con la selección venezolana de fútbol. Los términos de la contratación en este momento no se los tengo, pero el hecho es que hay la intención de ambas partes de regresar y volverse a juntar. ¿Cómo es esto posible? Bueno, entre otros detalles, en este momento, desde hace años, desde 2019, desde que Adidas se retiró de la selección, hay una demanda de la Federación Venezolana de Fútbol, no de esta directiva, de la Federación de Otrora, hay una demanda emitida en Panamá por incumplimiento de contrato de Adidas porque Adidas dijo un día no va más, ya basta. Entonces, ¿qué pasó? Eso yo se los contaba aquí hace unos meses en uno de los programas cuando hablé de Adidas en aquella oportunidad. Entonces, ahí hay una demanda por 500 mil dólares por incumplimiento de contrato. Esa demanda está ahí descansando en un tribunal panameño o estaría descansando todavía. No he verificado si realmente todavía está, pero hasta hace mucho, hasta hace no mucho estaba. Entonces, esa es definitivamente para mí la llave de cambio o la llave que termina de destrabar esa situación. ¿Por qué? Porque vuelve Adidas, retoman, negocian seguramente esa demanda que la hizo otra directiva y por ahí puede ser el regreso Adidas. Ahora, ¿qué habría que definir para que termine volviendo Adidas por la calle del medio y que le sea negocio Adidas? Bueno, que la cantidad de uniformes, cómo va a ser la venta dentro de Venezuela, las perspectivas que hay para que se venda dentro y afuera de Venezuela franelas, indumentaria de la vino tinto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Adidas es una de las cosas que se sale porque no era negocio para Adidas. Cuando Adidas se retira, empezaba la hiperinflación, las camisetas valían, comprarse una camiseta necesitabas como el salario mínimo de dos años, una cosa así, y no había quien pudiera comprar las franelas de la vino tinto. Entonces, para Adidas no era negocio porque Adidas y la marca, la que sea, tiene que invertir duro para vestir a las selecciones o porque creen que RC21 no está con la federación, con la vino tinto por ahora, aunque, cuidado, si se colea, no lo sé, pero bueno, esa información se la podría tener. Pero en todo caso, ¿por qué no se ven franelas indumentarias RC21 cuando hay 12 equipos del FUTB? Porque es una de las preguntas que me hacen muchos. Señores, no hay uniformes a la venta porque los equipos no quieren venderlo, porque los equipos no quieren invertir en eso. No es RS21 el que, o RS, mentira, porque ya no es RS21, no es RS el que te va a poner las franelas a la venta, no es RS el que va a hacer un millón de franelas para venderlas al público. No, son los equipos que tienen que encargarle a RS un número de franelas para ponerlas en sus tiendas. Son los equipos los que no venden su franela. Entonces, cuando vayan a buscar ¿por qué no consigo franelas en mi equipo? Señalen a sus equipos que son los responsables. Entonces, con respecto a la, a la, a la, a la Federación Venezolana de Fútbol y para cerrar el tema, eh, sí, efectivamente, eh, el tema pasa por ahí. Adidas regresa como marca para la Vinotinto. Sí, después haré un post en Twitter, en Instagram y tal, con toda la cosa, con calma. Pero eso es lo que tengo que compartirles. Regresa Adidas. Al día de hoy, regresa Adidas. No han firmado, firmarán en enero, el primero de enero, el treinta y uno a las doce de la medianoche, cuando estén celebrando el año nuevo, no sé. Pero al día de hoy, la intención es de ambos, es volver a trabajar juntos. ¿Por qué? Bueno, porque José Pekerman quiere una marca de nivel, quiere una marca no solo de prestigio, sino buena, de calidad. ¿Por qué? Porque las selecciones venezolanas merecen competir con marca de calidad. ¿Por qué? Porque la federación en su empaquetamiento de una estructura visual de identidad y de de esa idea que tienen de elevar el fútbol venezolano en cotas más serias, también quieren una marca de ese prestigio. Y Adidas, a nivel competitivo, también ofrece la posibilidad de que los jugadores jueguen más cómodos con una uniforme o una instrumentaria que va a sumar más. Es un plus adicional. No es lo mismo jugar con una franela que se te pegue en el sudor y que la tengas incómoda a una franela con la que transpires. Son pequeños detalles pero son importantes al final y que si otros equipos la tienen en la alta competencia ¿por qué tu selección no? Así que bueno, esa es la información. Me encanta verla compartido con ustedes. La tenía atragantada desde hace muchísimo tiempo y no la había soltado por diversas por diversas razones. Bueno, señores, con esto les dije que este programa tenía que ser puntual. Buen trabajo por el trabajo Pélquema, con razón nunca consigo la de UCB, con el diseño del mapa como la del 93, Dudamel un fracaso con Cali antes Brasil, el logo de Adidas en la franela 2015-2017 eran muy bonitos a la Huelva, Javier Javier Medina con ese logo tan chulo de la Federación Náhuara de Fino, Chinazo, Adidas viste a Cuba en todos los deportes, Argentina también y buenas partes de Suramérica, 300, no sé cuál fue el Chinazo, no sé qué me perdí. Son pocos los equipos que venden, Caracas Mineros Táchira, échenme el cuento para el regimiento también del Chinazo porque si Chinazo era Chinazo, qué vamos a hacer. Me gustaría comprar camisetas de equipo venezolano de Estados Unidos pero es casi imposible, no las venden, John. Entonces, bueno, señores, eso es lo que pasa, eso es lo que hay y eso es lo que queda y eso es lo que viene. agradecidos con sus conexiones, agradecidos con sus comentarios, agradecidos con sus likes, agradecidos con compartir este contenido. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes esta comunidad sigue creciendo, no solo porque se suscriben, sino también porque comparten a otras personas que también les puede gustar este contenido. Y hay que decirlo, que este programa llega en una presentación de... JuegaEnLínea.com El lugar más seguro para divertirte. Recuerda, JuegaEnLínea te lleva a Qatar 2022 en este año en el cual están cumpliendo 13 años, se dice rápido, se dice fácil, pero tú sabes lo que es 13 años para construir una plataforma, la mejor plataforma para jugar en línea de todo el habla hispana. Bueno, JuegaEnLínea lo ha logrado y lo sigue logrando y lo seguirá desarrollando. JuegaEnLínea el lugar más seguro para divertirte presenta La Conversa Futbolera y los programas de este canal Fútbol en Línea. Estimados, muchísimas gracias por conectarse. Hasta aquí esta edición de La Conversa Futbolera. Espero que la hayan disfrutado tanto como la he disfrutado yo. Espero que el ratón vino tinto por la goleada la hayamos podido descargar un poco al día de hoy. Y me quedo leyendo un minuto de mensajes para desconectar porque la idea es que estos programas duran una hora y ya nos pasamos. Así que bueno, vamos a ver rapidito lo que nos dicen. Regale una camiseta a la vino tinto. Vamos a trabajar con eso. Yamir, María Fernández, Dudamel, un fracaso en Cali, casi los mil usuarios en línea, dice Diogua. No, no vi que éramos mil nunca. Carlos Eda, Estados Unidos, la viste Fide... Polaray, feliz noche a todos por mayor edad siguen a Polaray en redes sociales. Francisco Pérez, felicitaciones Armando, éxito y bendiciones. Gracias Francisco. Erwin Ortega que gole a Atlético. Armando, de repente nos traiga suerte. Regale una camiseta de edad, ya lo leí. Cinco likes. Erwin Ortega, Dudamel, del cielo del infierno en solo seis meses, Erwin. Libre y Forastero. Armando, eso no es ningún tubazo. Muchos sabemos de hace rato que la marca que podría regresar es Adidas. Reitero, no es ningún tubazo. Bueno, como tus tubazos con Soteldo, ¿no? Leonardo, cuatro likes. Vamos, like para cerrar. Puma, ¿qué más tenemos por acá? Siu Adidas, buen trabajo Armando, bueno, Libre y Forastero. No voy a ponerme con temas de ego, pero aquí, en el primer sitio donde se habló de Adidas hace meses en este canal, fue aquí. Y yo lo que estoy haciendo hoy es corroborarles el tema de Adidas. En otro lado no se habló porque la información es exclusiva de este canal. Es así, igual que como hicimos con el tema de Peckerman. Pero bueno, no importa, aquí mi idea es compartirles. Si tenemos el tubazo o la primicia, no importa. Aquí lo que me importa es compartir la información que yo tengo porque nada me sirve tenerla para guardármela. Para eso es este canal, para compartir todos la información que es de interés de todos. Que vuelve a Atlético, Armando, Adrián Barreto, Armando no tuvo minutos de live pero sí minutos de mute. Nelson Bautista, excelente programa como siempre. Feliz noche, gracias Nelson. Bransay, ese libro de Forastero dijo que Velasco estaba listo con el Ajax. No, bueno, el libro de Forastero es el principal valedor de Jefferson Sotelo. Para él, Jefferson Sotelo es mejor que Messi. Pero bueno, es pana, siempre está ahí tuiteando duro. Armando, el confirmar los excelentes. Quiero RS, nada de Adidas, ni Puma. Armando, gracias a Adidas, el libro de Forastero. 400 vamos. 400 likes, llegamos a los 400 likes. Gracias, señores. Muchas gracias por conectarse. Un abrazo fuerte a todos. Yo voy a seguir con mi celebración a ver si me da tiempo. Era una celebración muy, 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 muy importante en lo personal pero tenía el deber de estar con ustedes aquí en los likes de la conversa futbolera. Así que cerramos acá y nos vamos, nos fuimos, nos vidrio. Cuídense mucho. Mañana programa, sí, tenemos que, hay mucho material, hay mucho, hay mucho por trabajar, hay mucho que hacer. Así que bueno, nos vemos. Aquí a la Vinotinto voy. El jueves nos vemos con el live de la conversa futbolera y la Vinotinto buscando el pase a la fase final de la Copa América frente a Argentina. Nos vemos. Cuídense mucho. Fuerte abrazo. La Vida la Vida la Vida Gracias por ver el video.